La ciudadanía nos ha expresado en la calle y en las mil firmas que han acompañado nuestras presentaciones lo que nos ha dicho la ciudadanía es que estamos hartos, que ya no queremos saber nada que de todas maneras resuelven al margen nuestro y que lo resuelven como se les dé la gana y yo les quisiera preguntar señores concejales si alguno de ustedes puede fundamentar por qué van a establecer el boleto en 16-20 ¿Por qué ellos, esos empresarios pueden hacer lo que quieren y nosotros como ciudadanos no podemos? ¿Por qué ellos tienen todo el aparato, ustedes, apoyándolo? ¿Por qué es así? Yo entiendo que acá hay un par de apellidos que apoyan a los monopolios de esta ciudad de Biedma En la nota que se presentó, que presentó a Ló amenazando, uno de los abogados es el hermano de la señora Casade Entonces yo ya sé cuál es el voto de ella Estoy podrido, estoy cansado como ciudadano Esto es una tomada de pelo de cada uno de ustedes, los que van a votar a favor de un aumento que nos perjudica a todos nosotros ¿Dónde está la libertad de poder desplazarnos? Lo único que tiene que hacer es cobrar el boleto y brindar un buen servicio No lo hace y nadie lo controla Y sí, aceptamos las presiones que viene haciendo el empresario Y acá hay una cuestión que me parece que no se dimensiona la gravedad De lo que estamos tratando y de lo que ha ocurrido Porque el señor presidente del Consejo Deliberante Ha recibido una nota del empresario Donde lo amenaza Lo amenaza con despedir gente Lo amenaza con sacar líneas Lo amenaza con que le va a sacar las líneas más nuevas que ha incorporado la empresa Y esta no es una amenaza al presidente del Consejo Deliberante solamente Es una amenaza a esto A los usuarios, a los que protestamos, a los que queremos un buen servicio Y a los que estamos denunciando una vez más la corrupción Y la desmesurada intención de este empresario De seguir enriqueciéndose a costa de los bolsillos de los trabajadores Porque compañeros y compañeras Y los señores concejales Los únicos que producen riqueza Los únicos que hacen riqueza Son los trabajadores No son los empresarios Ni son los funcionarios No son los que 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 no